Beneficia, a ver, que quiénes se beneficia, beneficiaban. Yo le quiero cantar a Galápagos. La muerte cruzada es una medida. Pero las desgracias personales no se han visto. Necesitamos alimentarnos y necesitamos descansar porque muchos de nosotros somos de provincia. La asamblea en este juicio político, obviamente no todos los videos corresponden a este momento, pero sí con el que iniciamos del asambleísta Fajardo y su lectura fallida. Pero este no solamente ha sido el cuestionamiento, sino al poco conocimiento acerca de lo que significa una glosa o cuál es el proceso de auditoría para un contrato público. Lo que se informa a partir de aquellos exámenes especiales en el caso de Flópec y que a pesar de que haberlos tenido ahí a exherentes, al procurador, al contralor, al auditor que preparó el informe, no logran llenarse de razón de que el juicio prácticamente está caído. Pero vemos asambleístas con ese nivel tan elemental que a veces no pueden leer o a veces hacen comentarios como robar bien o que piden algún tipo de puesto como la ex segunda vicepresidenta de la asamblea que fue creo que una de las primeras autoridades en ser sancionadas y sacadas de su puesto. ¿Quiénes nos representan en el Parlamento? Nos hemos preguntado a los ecuatorianos después de este proceso en el cual vemos a nuestros asambleístas ejercer su cargo, nos hemos preguntado si es que realmente nos representan, ¿cómo podemos garantizar una mejor asamblea para el 2025? ¿Cómo podemos exigir que los partidos políticos presenten mejores cuadros para que el discurso sea mucho más elevado, para que tengamos personas que puedan confeccionar las leyes que requiere el país y no personas que nos causen en algunos momentos vergüenza y en algunos momentos risa por su incapacidad de simplemente poder incluso leer un texto? Es realmente preocupante que aquel cónclave, que aquel seno de los más ilustres ciudadanos que se requieren para poder legislar y fiscalizar en el país esté poblado de mucha ignorancia, de mucha maldad y de mucha limitación. No vamos a lograr mejorar el rumbo y la suerte de nuestro país si es que no tenemos un parlamento más capaz, más preparado y de gente que se tome mucho más en serio su rol y su función. Con esto vamos a seguir viendo probablemente momentos jocosos, momentos también de intensa lucha, incluso hasta ofreciendo llevarse hasta los puños, pero no en el parlamento, tal vez sí en otro lugar. Debería de causarnos una gran decepción tener asambleístas que están peleando por sus pequeños intereses y no por los grandes principios que deben de regir a una institución y a la primera función del Estado.